¡Suscríbete al canal! Luisa Bizarreta Condori decidió esconderse. Ella junto a su hija, su hija de cuatro años, ¿por qué se escondió? Porque cuando su expareja, este agresor, porque eso ahí ustedes lo van a ver en todo su esplendor, este agresor llamado Carlos Sicha Corimania, ahí lo ven ustedes, lo están viendo, cogió un cuchillo, cosa que él acepta después, también lo van a ver, ¿para qué? Para amenazarla, para amenazar a Luisa con un cuchillo como el cobarde que es, porque eso solamente lo hace un cobarde. Luisa evidentemente, como cualquier mujer, entró en pánico y aterrada fue ahí cuando ella se comunica con nosotros para que la ayudáramos con la historia que ella va a contar el día de hoy, porque este agresor, el padre de su hija de cuatro años, la persigue, la acecha, parece una sombra, la busca, la llama incansablemente y cuando la encuentra, la insulta, la humilla, la amenaza, la jalonea de los pelos, la empuja, la golpea, con el pretexto de pedirle que le permita ver a su hija, cuando él, y ustedes lo van a escuchar, está obsesionado, obsesionado con volver junto a ella, le dice yo te puedo tocar como a mí me dé la gana, él cree que ella es de su propiedad, este miserable cree que puede hacer realmente, cree que puede hacer lo que quiera con la mamá de su hija, la golpea frente a todo el mundo, no le importa, en la calle va, la jalonea, no le interesa que haya gente, no, a él no le importa nada, no la deja vivir en paz, y mucho menos tolera que ella quiera rehacer su vida, pero como ustedes ya nos conocen, porque fuimos a buscarlo, yo fui a buscarlo, estuve cara a cara con él, como ustedes ya nos conocen, esta historia no se va a quedar así. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Luisa, he visto unas imágenes realmente espantosas, es de mi pareja, él me acosa constantemente. ¿Cómo se llama? Carlos Sicha Codimania, lo conocí hace nueve años, siempre andaba porque es mi barrio, vamos a entrar hablando de una amistad y fuimos teniendo una relación, de ahí convivimos, ahí comenzó las agresiones, las peleas, los insultos. En estos nueve años, ¿cuántas veces te habrá golpeado? Son incontables, mayormente siempre patadas, jarón de cabello, siempre los insultos, prostituta. Cuando llegamos a tener una hija con él, me decía que en cualquier momento si yo me separaba con él, me lo iba a quitar. ¿Por qué estuviste tanto tiempo con él, con Carlos? Porque pensé que iba a cambiar, pero no, me engañaba con diferentes mujeres, de ahí venían los insultos, que sí, que tú eres una p***, ¿quién te va a creer? Y yo le decía, ¿y por eso tienes derecho a engañarme? Le decía, ¿por qué no me hiciste en mi cara? ¿Cuándo decides y dices, hasta acá ya no aguanto más? Termino en el mes de junio. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado, unos días antes que se vaya de viaje. Él vino borracho y me dijo, yo no quiero saber contigo, a mí no me interesas. Y yo también dije, a mí tampoco no me importa. Esta es mi oportunidad. Yo dije, esta es mi oportunidad. Y cuando estaba borracho yo le digo, no quiero más contigo saber nada. A mí me deja sin paz, le dije. Al día siguiente, él agarraba sus cosas y se va. Ya sobrio. Sobrio, sí. Ya. Y de ahí viene casi a los cuatro meses. Ya, pero no volvió nunca en esos cuatro meses. Llamaba, te depositaba para tu hija, nada. No, no, no me depositó ni un sol. Entonces se fue. Se fue. ¿Cómo así ingresa tu vida Cristiana? Yo trabajaba en la panadería dos años. Yo sacaba mercadería y tenía una ruta que recorría. ¿Y esa panadería era de quién? De la señora María, que es su mamá de Cristiana. Ah, ok, de la mamá de Cristiana. Tú trabajabas ahí, entonces obviamente veías a la señora María, veías también a Cristiana. Sí, y ahí es donde nos fuimos conociendo más. Y hasta que él me invita a salir y yo acepto. Porque yo ya era soltera, yo no tenía que darle explicaciones a nadie. Pero él, ¿qué pasaba? De que él me acosaba. Que quería regresar conmigo, que quería regresar conmigo. Quería volver contigo cuando se entera que tú ya estabas saliendo con Cristian. Sí, sí, no sé cómo se enteró, pero quería regresar todas las cosas conmigo. Y comienza a insultarlo a él. Él sigue diciendo, no, que tú y mi hija son mi familia. Y él está destrozando mi familia. Él está arruinando todo lo que hay contigo. Y yo le digo, esto ya está arruinando hace tiempo, por tus infidelidades, por tus insultos, por tus golpes. Entonces él me decía, doyme a mi hija y haz tu vida. Si tú no vas a estar conmigo, nunca vas a ser feliz con nadie, porque yo siempre te voy a seguir. ¿Hace cuánto tiempo tú ya no permites que él vea a tu hija? Es un mes ahorita. ¿Por qué hiciste eso? Él se lleva a la bebé a la fuerza de mis manos. Porque él podía verla. Sí podía verla. Iba a verla donde tú estabas. Sí podía verla normal. Me avanché de la bebé y me dice, lárgate con tu marido. Yo busco a mi hija, trató de hablar con él tranquilamente, que por favor, quiero ver a mi hija, quiero estar con mi hija. Le pido por favor. Y me dice, ya, la vas a ver, pero sube al cuarto. Y de un momento había un cuchillo, un cuchillo que me lo ponía casi. Y yo no sabía qué hacer. Tuve miedo. Pensé en Dios. Y solamente le dije a él, déjame por favor, la bebé está viendo. No me hagas esto, porque yo solamente, yo solamente quiero. Esa es la querida de mi hija. Yo no quiero molestarme a ti. No, que tú no, tú de acá, no vas a salir viva. Y yo no sé cómo lo intento, Andrea, de que me quite poco a poco el cuchillo. Y yo vengo al día siguiente, yo quiero llevarme a mi hija, quiero ser un poco con mi hija. Le dije. Y así fue como tú te llevas a tu hija. Sí. Y de esa manera tú dices, ahora sí no la vas a ver, porque eres un peligro, porque has estado con un cuchillo. Así es. Y ahora es cuando te agarra de los pelos. Y él lo que quiere entonces, Luisa, es volver contigo. Sí. Tengo miedo que él en su locura me llegue a matar. Tengo miedo de eso, porque muchas veces me lo ha dicho, que si no estás conmigo, no vas a estar nunca con nadie. Quiero que él me deje en paz, quiero vivir tranquila. En el próximo bloque ustedes van a ver toda la pesadilla, toda la angustia, todo el terror que vive Luisa cuando conversa con Carlos. Bueno, conversa es un decir, porque él la insulta todo el tiempo para exigirle, que solamente tiene que preocuparse por su hija que cumpla como papá y que no la siga acosando, que no la siga hostigando, amenazando, golpeando, que la deje en paz. Pero esta salvaje, lejos de entender lo que ella le está diciendo, la persigue, la jalonea de los pelos frente a la gente. A él no le interesa nada. En la calle, así, la golpea en la calle. Pero hoy yo les voy a contar el final de esta historia. ¿Por qué? Porque fuimos, fuimos a buscarlo. Fuimos a buscarlo, estuvimos cara a cara y ustedes van a ver todo lo que sucedió cuando nos vio. Ahí sí se sintió intimidado, ¿no? Porque ahí no estaba solo frente a la víctima, sino estaba con nosotros. Vamos a regresar con eso, pero antes quiero decirles algo. Si te pica la garganta o te duele el pasar la saliva, si estás ronco o se te va la voz, es decir, si estás afónico o si tienes esa tosecita que fastidia, tienes que usar Gingisona B en spray. Gingisona B en spray ataca directamente la zona irritada, desinflamando la garganta y aliviando el dolor de manera rápida y efectiva. Con Gingisona B en spray, el malestar de garganta ya no será un problema. Gingisona B, el experto contra el dolor de garganta. Y recuerda que Gingisona B en spray es de calidad europea. Ahora sí, volvemos con lo que ustedes quieren ver cara a cara con el agresor. Regresamos con el programa. Yo siempre te dije, cuando te vas nunca te vas a estar feliz. No me toques. No me toques. Suéltame. 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 ¿Con qué derecho crees tú que puedes jalonear, golpear? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¡Cállate la boca! Suéltame. 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 ¿Y qué te crees tú para golpear a una mujer? Eso hace un hombre cobarde. Hace ya casi unos 10 años Luisa Bizarreta conoció lamentablemente a Carlos Hicha en el distrito de San Juan de Lurigancho. Luisa lo que cuenta es que ellos al inicio pues se hicieron amigos, ¿no? Cuando ella iba a comprar a la panadería de los papás de Carlos. Y con el paso del tiempo Carlos comenzó a cortejarla. La invitaba a salir y eso pues le dio confianza a Luisa para iniciar una relación. Pero a los tres meses Luisa cuenta que Carlos comenzó a someterla a una ráfaga de insultos imparables. Ella la humillaba, la menospreciaba, todo lo que ustedes van a ver el día de hoy. Y como muchas veces sucede lamentablemente pues Luisa decidió darle no una sino varias oportunidades a esta relación que evidentemente no iba a acabar bien. Ella pensaba que las cosas mejorarían pero no fue así. Porque cuando ambos comenzaron ya a convivir Luisa cuenta pues que Carlos se convirtió en un tipo agresivo, violento, salvaje, la tenía aislada, no permitía que Luisa pueda ver a su familia, y le agarraba el celular, se lo partiendo, le decía que era una P, una U, todas las palabras que ustedes se puedan imaginar en este momento, todos los insultos. Ellos tuvieron una hija y Luisa seguía atrapada en esta relación violenta. Luisa asegura que además Carlos era un hombre infiel y un día hace aproximadamente un año él decide irse, se va de viaje, se va a provincia, la abandona, la deja por seis meses y de alguna manera ella se fue liberando de este encierro, de esta tortura que vivía con este hombre y ella se queda con la hija que en Lima con su hija que tiene cuatro años y con el tiempo ella comienza a frecuentar a Cristian Sicha Pérez. ¿Quién es Cristian? Es el hermano ante la ley de Carlos. ¿Y por qué digo que no son hermanos de sangre? Porque el papá de Carlos, un hombre llamado Ismael, se casa con la mamá de Cristian y como lamentablemente Cristian no fue firmado por el padre, el papá de Carlos en un acto de amor por la mujer que él amaba, una señora llamada María, le dice yo le voy a poner el apellido a tu hijo pero ellos no se criaron juntos. ¿Por qué? Porque Carlos vivió en provincia durante mucho tiempo y recién después de aproximadamente cuando tenía ya 15 años vuelve a ver a esta persona que es Cristian entonces no han tenido una relación muy cercana si bien evidentemente se frecuentaban no han sido criados como hermanos desde que eran unos niños. Luisa se involucra con Cristian esa es la verdad se involucra con Cristian luego de que Carlos la abandona Cristian y Luisa comienzan una relación lo que asegura Luisa es que ella nunca vio a Cristian con otros ojos digamos nunca lo vio como hombre hasta que Carlos la abandona y se va durante muchos meses y desaparece de la vida de Luisa pero ¿qué pasó? luego Carlos regresa y él comienza a buscar otra vez a Luisa comienza a frecuentar a la hija pero todo cambió cuando y podía ver a su hija hasta que hace dos meses Carlos volvió a llevar a la hija de Luisa y quiero que escuchen esta serie de llamadas cuando él amenaza y le exige que vuelva con él si es que si es que ella quiere volver a ver a su hija de alguna manera la chantajea escuchen cálmate yo voy a regresar yo pensaba llevarme a otro lado pero no yo no te hace daño ya me estás haciendo no pues Luisa escúchame tú llama llámame yo quiero que tú llames me gusta que me llames para qué te dime una pregunta ¿para qué quieres que te llame? ¿te gusta el sufrimiento ajeno? por eso escúchame Luisa escúchame para acabar con él yo voy a regresar pero yo me filo a hacer teléfono yo voy a tomar carro yo te lo juro a ella te lo juro por Dios que no te voy a molestar no te voy a llamar no te voy a estar molestando si tú quieres llamar tú o tu hija si yo mismo te llamo yo mismo Luisa Luisa yo mismo te llamo yo te juro yo te voy a llamar siempre te pasaré con la bebé yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema dame a ella dámela por favor te pido por favor entregame mis manos si lo amas ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes a lucharla por tu hija? ¿por qué? ¿por qué no vienes? si la amas porque interesa ¿qué pensaba? ¿pisotearme? ¿pisotearme qué? ¿puedes estar con tu mujer? ¿qué? ¿cuántas mujeres? ¿cuántas mujeres? ¿cuántas mujeres si yo no estoy contigo? ¿cuántas mujeres? ¿por qué tú deshacen? ¿por qué tú le haces así? ¿te cabrón? ¿te estás metido? ¿te estás metido con ese porque te vas a aguantar? yo me voy a ir a la provincia Luisa si la bebé está mal tú tendrás que venir Luisa tú tendrás que venir así como sea yo sé que la bebé te va a extrañar así como antes me extrañó tú lo quisiste yo te prometo que ni un son te pidos yo sabré cómo hago pero yo a mi hija yo la crío ¿por qué no haces así? ¿por qué no me la pidas así? te alejas de mí de mi vida y me dejas sola con mi hija ya escúchame eso ya escúchame luego pero sí eso sí te alejas de ese hombre tienes tu hija Luisa yo te lo doy de tu hija pero acabas con ese hombre te prometo te lo doy de tu hija para seguir con tu hija pero prométeme vas a acabar con su no te duele lo que tú estás haciéndome sentir Luisa te voy a decir una cosa mira yo sí me metí con mujeres para acá para allá pero nunca te he hecho da a mi hija yo me voy a transitar hasta ver a ese hasta ver hasta ver yo te estimo bastante la verdad yo te estimo a ti no te quieres habla yo te estimo bastante te quiero te amo a mí me lo quiero ¿sí? ¿así? ¿tú me amas? ¿me amas qué? ¿me amas haciendo qué? ¿haciendo daño? eso no es amor mira cuántas veces te dije Luisa regresate para acá regresas ¿por qué no te vienes de agua? está tranquilo ¿por qué? porque no quieres porque no quieres tú porque estás con la otra obsesionada no te quieres 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 lo único que te pido es mi hija yo te quiero hacer daño a ti yo te quiero hacer daño a ti pero me estás obsesionando yo duré y quería hacer daño de tu vida hace tiempo yo te hubiera quitado mi hijo moral desaparecer ni te contestar celulares y así como te digo yo aún te sigo amando yo no noche a la mañana no te voy a ayudar y acá en mi corazón lo que tengo y tú capaz dices no y a jugar pero nunca digas mentale tú estás con él pero responde no no responde no es la vida infeliz a mí es matarme lentamente como te dije yo no soy tu mujer para darte respuestas a ti porque la mujercita está obsesionada con otro por otro por eso está obsesionada hasta donde llegas por un hombre por una hasta donde llegas yo con este hijo cualquier puede hacer tampoco pero las amenazas de carlos no sólo eran para luisa no eran sólo para luisa sino también para christian actual pareja de luisa está mal pecarlos cómo vas a hablar eso por qué te mal por qué te mal porque estás hablando estás hablando cosas que no son yo en ningún momento te decía el mal yo a ti y tú me estás diciendo otras cosas como que ya te van a mandar tres punteros por ahí todo lo que tú decís con chico crees que vas a estar tranquilo te felicito yo en ningún momento he pensado esa vaina yo en qué momento voy a pensar lo que le estás diciendo a christian es horrible lo que hablas de mí escúchame una cosa acá vas a decir tú acá vas a decir tú qué cosa voy a decidir mira lo que mira lo que me haces hacer mira lo que me haces hacer y no es justo para mí no es justo yo no te he hecho nada a ti bien claramente qué cosa voy a decidir o sea tú estás diciendo que yo que yo hago eso yo siempre te dije nunca te voy a dejar cuando te vas nunca te voy a dejar feliz te dije porque tú nunca quieres ver feliz a nadie esa es su mentalidad tuya quieres verme he hecho una porquería a mí mi mamá tenía toda la bazook y por qué te haces esto qué te dije qué te dije el último va a reír mejor te dije o no qué te he hecho a ti así me dolió para mí cuando te metiste con eso con eso se metió a mi cuarto se metió y me lo vas a pagar lo he dicho ya o sea que me quería enfrentar todavía me lo vas a pagar y nunca vas a ser feliz con eso vas a decir y ahora ese es tu hija Luisa así de simple vas a decir mi hija no es un trofeo ese Carlos tú lo que me has hecho subir tú lo que me has hecho engañándome y tú lo que me has hecho a mí cuántas veces me has engañado cuántas veces te has metido a mí atrás eso no contó a la mujer tú eres una basura como hombre nunca me voy a ir a mentir contigo nunca si yo como mujer yo como mujer basura basura como mujer que es quitándome toda mi plata manteníndote aquí pagando el cuarto gastando en mi hija yo misma ese ser basura yo sería la co*** que he estado contigo una loca de meterse con una persona que no servía para nada no vas a ver así cabrón ni te va a pasar contigo yo voy a ser malo así como tú fuiste mala conmigo te fuiste con ese pero eso no fue todo porque ya hace un mes aproximadamente lo que Luisa cuenta es que ella terminó aterrada cuando Carlos vuelve a buscarla y la amenaza con un cuchillo la amenazó exigiéndole que terminara la relación con Cristian evidentemente Luisa en ese momento estaba desesperada aterrada y ella se va se esconde con su hija de cuatro años ella lo único que quería era terminar con esta pesadilla y ahí es cuando ella nos busca por eso es que se comunica con nosotros quiero que ustedes vean lo que ocurre cuando Luisa habla con Carlos tienen que ver todo lo que pasa ¿tú estás llamando? ¿cuántas veces me has tratado mal? basta de eso Luisa basta yo no estoy hablando de eso basta de eso cada rato con lo mismo ahora tú dices tranquilamente quieres ver a la bebé piensas que no estoy mal hasta el cerebro está que me que me que me que tiene dime la última vez que me hiciste cuchillo ¿qué me querías hacer con eso? ¿qué me querías hacer? la última vez que me hiciste cuchillo a mí me hubieran dado ganas de hacerte ¿por qué me apagas? ¿por qué me apagas? ¿por qué? ¿por qué me dices sabes que Carlos me estoy yendo a tal sitio me estoy yendo con él déjame en paz ¿pero por qué me pusiste cuchillo en el cuello? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué desaparece? querías estar conmigo a la fuerza ¿por qué? ¿por qué? ¿tú qué me has dicho? que hay posibilidad entonces había una posibilidad y cuando me dejaste y cuando me dejaste ese labio hinchado tú no has acabado con él tú sigues con él ¿sí o no? tú no has acabado nunca conmigo ni con nunca has acabado con él nunca eso es lo que dices tú tú chantaje que me hiciste a mí entre decir entre la bebé y él lo que hiciste ese chantaje ¿tú qué querías? si yo no si yo no terminaba con él tú no me dabas a mi hija ¿qué raro que ahora no me insultas? ¿qué raro que no me ofrendas ahora? ya estoy cansado de insultarme ¿por qué? ¿por qué te voy a insultar? porque no escucho ningún insulto esta denuncia yo te he dicho en noviembre yo lo habré procedido por ser bueno no he procedido porque tú lo que has hecho porque tú lo que has hecho es lo que ha hecho es lo que ha hecho porque tú lo que has hecho es lo que has hecho los dos alumnos lo van a hacer ¿por qué no le dijiste que me ha abandonado porque yo le quise matar esa noche? ¿por qué? porque te encontré con quién tú qué harías si tú me encontraras con alguien en el cuarto tú qué harías yo me separé contigo hace tiempo nunca me separé por favor yo me separé contigo nunca me separé si nosotros logramos separado ya tú vivías en otro cuarto yo viví en otro cuarto tú otro cuarto ay sí ya haz lo que tú quieras porque es tu cuarto tú nunca aceptaste que yo termine contigo nunca por eso que todo el tiempo me has acosado cuando yo me fui a la sierra tú habrás largado de ese cuarto entonces tú habrás ido me separé me voy de este cuarto ay sí yo te asusté sí me separé haz lo que tú quieras ¿y quién pagaba el cuarto? ¿no era yo? estabas con otra mujer en la sierra ¿con qué mujer? ¿con qué mujer? pues con una tal no sé qué cosa yo te dije que tenía mi amiga te dije a ti estabas con otra mujer acá sí ya te acepté en la sierra no como usted te iba a olvidar yo quiero ser buena tú no eres bueno porque yo misma tuve que irme de acá no por miedo que me mates si esto lo presenta escúchame si esto lo presenta a toda la estilizada tú solo te vas a pegar ¿por qué me apagas el celular? ¿por qué? porque te tengo miedo ¿qué te tiene miedo? tengo miedo que te amenaces por celular ¿cuántas veces me has amenazado? ¿por qué te he golpeado? ¿por qué te he golpeado el último? ¿por qué me has golpeado? ¿por qué me has golpeado según tú? yo no estaba contigo ¿por qué? ¿por qué te he golpeado el último? ¿por qué me has golpeado? ¿por qué? ¿por qué? ¿por todas las naciones? ¿cuál es la misión? yo no estaba contigo en esa vez ¿cuál es la misión? ¿qué palabra me decías? que yo no estoy contigo ¿qué palabra decías? ¿no decías Christian? ¿por eso no que te golpeó? ¿qué tú le has dejado? según tú me vas a dejar libre ¿qué me has dejado? ¿está acordada? ¿está acordada? ¿está encontrada un infragante ¿qué cosa me ha encontrado? ¿un año se ha acabado con el chino? ¿no? ¿y he estado con él? ¿por qué? yo no tengo por qué juzgarte porque yo ni siquiera estoy contigo ¿sabes qué? ¿por acá? ¿por acá? ¿has estado con varios? no mientas más no mientas ahorita sí ahorita prácticamente no me das si te voy a asco ¿por qué tanto me acosas entonces? pero si me he encontrado ¿por qué me pusiste un cuchillo en el cuello entonces? ¿y te he insultado? ¿te he hecho algo? ¿te he hecho algo? ¿o sea querías hacerme algo? ¿te he hecho algo? para decir lamentarte ¿te he hecho algo? eso es lo que tú dices no me has hecho nada ¿no? no, te he hecho algo ¿te he lastimado? ¿y qué es con el poner el cuchillo? ¿te he lastimado? Luisa cuando tú te has largado con ese cuchillo ¿te he golpeado? ¿te he insultado? yo no estaba contigo yo no he estado contigo tantos años si no se puede no se puede según tú no se puede ¿no? yo te dije bien claro ¿y por qué tanto acoso entonces? yo te dije bien claro tú dime si sigues con él ya yo acepto yo me voy me voy escúchame ya me voy pero no yo ya me voy ya yo ya te dije ya te hablé ya te conversé y ya esto ¿pero qué te hago? ni siquiera terminamos de hablar ni siquiera dices ya más rato te paso con la bebé nada ¿qué quieres decir? ni siquiera dices que a lo más rato te llamo y te paso con la bebé ya te講o su disculpa ya me vete me niña te falar no 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 ¿A mí? ¿Lo quieres dejar? ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué me haces aquí? ¡Ya! ¡No olvídate! ¡Eso es un hombre! ¡No es un hombre! ¡No me está apetando! ¡A la mano! ¡No le estoy diciendo lo que hiciste! ¡No le estoy diciendo lo que hiciste suger! ¡Migua! ¡Mifel! ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste yo no hago nada aquí? ¿Y dónde te hago la viscada? Dejame irme aquí la corta boca. ¿Tú no fijas tu mundo yo esto? Yo no te hago nada a ti. Carlos Hichas reconoce que está cansado de insultar a la mamá de su hijo. ¿Y qué hace? Bueno, como muchos agresores, ¿no? Comienzan a justificar las agresiones. Y para este tipo, para este cobarde, amenazar con un cuchillo, amenazar a la mamá de su hija con un cuchillo, no es nada, ¿no? Si no te lastima. Es decir, yo te puedo amenazar, ponerte un cuchillo acá, pero bueno, tienes que estar agradecida o eres una mujer afortunada y tampoco exageres porque no te he cortado. Simplemente te estoy amenazando. Pero, él cree que puede hacer lo que le da la gana, lo que le dé la gana. Él cree que puede hacer lo que quiere con la mamá de su hija y manipula a Luisa con el pretexto de querer ver a la niña, cuando en realidad, y lo mencioné muchísimas veces, él está obsesionado con ella. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahora quiero que ustedes vean estas imágenes cuando Luisa recibe llamadas de su actual pareja y él se descontrola, termina jaloneándola de los pelos, golpeándole en plena calle, frente a la gente, a él no le importaba. Él se cree dueño de Luisa. Miren lo que pasó. Escúchame. Siéntate. No, estoy bien acá. Siéntate. Estoy bien acá. Siéntate. Estoy bien acá. Aprende a respetar, Luisa. Yo solo te digo, si tú quieres proceder, procede. Yo ya me cansé de esta situación. No, no es necesario. Primero, siéntate. Aprende a hablar. Siéntate. Siempre. Yo no sé por qué tanto el tema de mi hija. No, no. Si tú quieres actuar, actúa. No, no. ¡Halo! Vamos a comprar con mi papá. ¡Halo si quieres! No, no, no. No, a mí no me importa tu papá. No, 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 Luisa. Este es bonito de esconder mi hija, sacar del colegio e irte con tu amante. Ah, ¿cuál amante? ¿Cuál amante? Si yo no estoy contigo hace tiempo, ¿por qué te metes en mi vida? ¿Por qué te metes en mi vida tú? Que se enfrente. ¿Cómo? O sea, ¿dices que no te importo y ahora me estás diciendo a mi amante? Por eso, yo quiero hablar con su mamá y con mi papá más, yo quiero mi familia y con mi tía más. Yo no, esto no es así, Luisa. Esto ya no va a quedar así. Yo te he botado. Ah, no me he botado. No te largaste con ese ****, no te largaste. ¿Perdón? Ese bonito. ¿Por qué me fui? ¿Por qué no me quisiste matar? Dime. ¿En qué te metes? ¿En qué momento te quisiste matar? ¿Pero meterme cuchillo o qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dime. Si usted que habrá que hacer algo, ¿qué te habré hecho? ¿Te hago algo? Le hago algo, haz tu ****. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Sigues diciendo? No quiero meterme, tráeme a mi hija. Yo quiero mi hija, quiero ver. Si está a mi hija acá, mira. ¿Qué proceso de **** haces? Tú procedes por tu lado y yo procedo por mi lado. ¿En qué vas a proceder? Si es conmigo. ¿Cómo vas a seguir así, Luisa? Yo voy a llamar a la policía. Ya, llámale a la policía. Vamos a la comisaría, Luisa. No, si no, no me voy a quedar así. Yo te hablo bonita. Hazlo que tú veas. No, yo no, yo no te voy a seguir. Hazlo normal. Normal, hazlo. Si quieres hacerlo, hazlo. Vamos arriba en la comisaría. Hazlo si quieres. Mira, todo el daño que me has hecho, tanta violencia, tanto, tanto daño psicológico. No, no, no me toques. No, no me toques, por favor. No, no me toques, por favor. No me toques, ¿qué tienes? No me toques. Escúchame, Luisa, escúchame. Yo me voy a, ya hablé contigo. No, no, yo no te voy a seguir. No te voy a seguir. No me estés acosando. No, no te voy a seguir. No me acoses, por favor. No me acoses. No me acoses, por favor, te pido. Pero no me sigas, no entiendo. ¿Por qué me sigues? No te escondo nada. No te escondo. Sí, vamos a reglar. Mira, desde tan lejos me has hecho venir para yo arreglar los problemas que esto, que tú me ocasionas. ¿Quién te va a andar a vivir lejos? Por tu violencia, pues. Por todos tus acosos que me haces. Por eso me voy lejos. No porque yo quiera. Porque si no, yo me hubiese quedado acá. Lo que quieres ver, Mija, Luisa. Lo que quieres ver, Mija, mamá. Por favor. Escúchame, hay que ser buenos padres, escúchame. Hay que ser buenos padres. Más adelante capaz seríamos buenos amigos. Ya no quieres seguir. Ya cálmate, por eso. Ya no sigue hablando, por favor. Ya no sigue hablando, por favor. Ya no quiere seguir. Yo quiero que tú me digas tu palabra. Estoy un poco mal, ¿entiendes? Ya, pero quiero tu palabra. Mi palabra es que tú procedes. No. Yo estaré. Y yo quiero ver a mi hija, Luisa. No te importa, mi vida, pero sin embargo me traes que sigas para acá, para allá. Pero no, no llegamos a ningún acuerdo. Pero ya te he hecho. Procede. Ya no hables más del tema de mi hija. Procede. Si tú vas a seguir con ese plan, yo uno te habla bien, te habla bonito. Me voy a ir, por favor. Anda. Me voy a ir. Anda. Por favor, ya déjame irme. Déjame irme. Aló. Suéltame. Suéltame, por favor. Suéltame, suéltame. Suéltame. Mira lo que estás haciendo. Suéltame, por favor. Mira lo que estás haciendo. Suéltame, suéltame. Suéltame. ¿Por qué eres así? Yo no te hago nada. Yo quiero ver mi hija, Luisa. Yo no te hago nada a ti. No te hago nada. Si ya te escapaste. A ver si no te voy a dejar de... Déjame tranquila. Déjame tranquila, por favor. Déjame tranquila. Déjame tranquila. Ya creo que ya habré suficiente contigo. No, no, yo quiero ver mi hija hoy día, Luisa. Hoy día me traes. Yo creo que te voy a hacer un planteo de tu celular con la policía, Luisa. ¿Qué va a pasar con mi hija? Déjame tranquila. No, no ha pasado nada. ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Dónde está entonces? Déjame tranquila, por favor. No me siento bien tampoco. Déjame tranquila, por favor. No, no quiero ver mi hija. No quiero ver mi hija. De razón que no me quieres ni pasar nada. ¿Qué ha pasado con mi hija? ¿Qué ha pasado? Dime. Mi hija está bien. ¿Qué ha pasado? Dime, Luisa. No, ¿qué ha pasado con mi hija? ¿Qué ha pasado con mi hija? Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Qué ha pasado con mi hija? Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Suéltame. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Suéltame. y y y y y y y y y ¡No, me estoy hablando! ¡Bájame la voz! ¡Bájame la voz! ¡Bájame! No, yo quiero a mi hija. Ella lo tiene a mi hija, se acostumbra con Samantha. ¡Mamá! ¡Algeroso! ¿Tú no tienes que buscarle? ¡Denúnciale a ella! ¿Qué ha pasado con mi hija? No me quieres ni siquiera. Ni siquiera me pasa nada. ¡Por sé que se pasa nada! Es que ella me está acosando hace rato, está que me sigue y me sigue. Ya le he dicho ya que actúe por el Poder Judicial. ¡Ya le hablé ya! ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Ya tú sigues con eso? ¡Le has golpeado! ¡Le estamos viendo! ¡Le estamos viendo que le estás pegando! ¡Mi hija le tiene ya! ¡No, que varias veces! ¡No! ¡Porque me he tenido que esconderle a ti! ¡Porque tú eres el agresor! ¿Le paré al policía? ¡No le he pegado! ¡Le has pegado! ¡Le estás jalando el pelo! ¡Te estoy viendo yo hace rato! ¡Y yo también te estoy viendo! ¡La cara de mi casa está ahí insultando! ¡Yo te llevo a tu carro! ¡Yo me voy a ir! ¡Degenerado asqueroso! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Agárra tu carro por otro lado! ¡Agárra tu carro! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Asqueroso ahí! ¡Eres un asqueroso! ¡Eres un asqueroso! ¡No sabe la situación! ¡No sabe la situación! ¡Eres un asqueroso! ¡Desgraciado! ¡Tú no tienes por qué levantarle la mano! ¡Pues cómo eres esa mujer! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Y eso justifica que le pegues! ¡Está pegado! ¡Te estoy viendo y desgraciado! Así reacciona este miserable, ¿no? Primero se envalentona, te jaloneo de los pelos, ¿no? Te golpeo. Pero cuando alguien aparece para defender a esta mujer, ahí sí él niega todo, ¿no? Él no ha hecho nada. ¡Nada ha hecho! Y huye como el cobarde que es. Este es Carlos Hicha, al que obviamente después fuimos a buscar. Estuve cara a cara con él. Tienen que ver ahí sí cómo se comporta. Ahí sí no grita. Ahí sí no agrede. ¿Qué pasó luego de esta agresión que ustedes han visto? Luisa fue a la Comisaría Santa Elizabeth de San Juan de Lurigancho, acompañada de la investigadora de Mildred Morales. Luisa pasó por el examen del médico legista. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Pero como yo ya les dije, hoy esta historia no se va a quedar así. Porque en el próximo bloque vamos a regresar con el desenlace de la historia y ustedes van a ver todo lo que ocurrió cuando estuve cara a cara con el agresor de Luisa. Vamos a regresar con eso. Pero antes quiero decirte algo. Tu familia es lo más importante en tu vida y con su salud no vale la pena tomar ningún riesgo. Por eso, si quieres un producto natural que sea efectivo contra la tos, tienes que darles palto miel. Palto miel es un jarabe creado con ingredientes naturales que ayuda a aliviar la tos con flema y que tiene un rico sabor a miel de abeja. Con palto miel, la tos con flema de tu familia ya no será un problema. Palto miel, el alivio natural para la tos con flema. Y recuerda que palto miel está recomendado por médicos y pediatras y que tiene dos presentaciones, para adultos y para niños. Ahora sí, regresamos con el final de esta historia. Fuimos a buscar al agresor. Cara a cara estuve con él. Ahí si no se envalentona, ¿no? Ahí si no... Y se portó como el cobarde que es y aceptó haber golpeado a la mamá de su hija. Regresamos con eso. ¿Con qué derecho es la mamá de Luisa? Yo después les voy a explicar por qué Luisa no está en este momento aquí. Nieves, tu hija viene siendo ya golpeada desde hace cuánto tiempo por tu ex yerno, por Carlos Sicha Corimanya. Será unos siete años. Antes que no tenga a su hija, ha sido siempre maltratada, golpeada, violentada. ¿Y tú sabías de esto? Sabía yo. Yo le aconsejaba que a ese hombre no le conviene que se separe, pero ella no me entendía. ¿Qué te decía? Que no, que es mi vida, que déjame vivir, que yo lo quiero, que yo lo amo. Esas cosas, me decía. Y hasta que pasaba el tiempo, tuvieron la bebé. Y él siempre dice, voy a cambiar, voy a cambiar, ya no voy a tomar, ya no voy a ser el mismo. Y siempre pidiendo de arrepentirse, pero nunca nada bueno llegaba. Es difícil porque yo me imagino que muchas, muchas mamás que están escuchando a Nieves y que de pronto tienen a una hija que está siendo maltratada por algún hombre, cuando ustedes les dicen muchas veces a la familia, incluso a las hermanas, primas, vecinas, amigas, le dicen a una mujer que está viviendo violencia y que no quiere darse cuenta porque está en esta dependencia emocional, es muy difícil llegar ahí y convencerla, ¿no? ¿Qué te decía? Aparte de que no te metas... Que no te metas, que yo lo quiero, que yo lo amo así como es, pero... Mi hija le digo, vas a sufrir, vas a tener problemas porque ese hombre no va a cambiar. Lo único que va a hacer es causarte dolor, miedo, pánico. Y ahora mi hija para escapar de por acá, por allá, porque hace lo que quiere, le pega, le jaloneaba los cabellos, lo arrastraba en esos tiempos allá en Huáscar yo vivo. ¿Tú alguna vez has visto? Sí, incluso a mí también, cuántas veces me ha agredido, me ha insultado, ¿sí? Y he puesto una denuncia en la comisaría que nunca procede. Así quedó, quería sacar yo mis garantías, tampoco nunca pude. ¿A ti te ha golpeado? A mí me ha insultado, palabras fuertes, que no puedo hablar acá. ¿Y tú has visto alguna vez cuando él ha golpeado a tu hija que tú hayas visto? También yo he visto. ¿Qué has visto? He visto que él arrancaba del cabello de la casa de mi mamá, se lo arrancaba y me insultaba. Ahora, lo que pasa es que, claro, este tipo es tan sinvergüenza, tan cobarde, que en realidad a él no le interesa nada, a él no le importa golpear a la mamá de su hija en la calle, no le interesa que lo vean, él lo hace y ustedes lo han visto, pero van a ver algo peor todavía. Nosotros llegamos a encontrarlo, llegamos a verlo, fuimos y ustedes van a ver lo que sucedió cuando cara a cara estuvimos los dos, Carlos y yo, Carlos el agresor, y ahora van a ver cómo se comporta un cobarde. Un cobarde cuando se siente intimidado, que eso es lo que pasa. Ustedes ya vieron cuando Carlos primero agrede a la mamá de su hija, a Luisa, luego él lo niega, ¿no? Como todo sinvergüenza, cobarde, pues dice no, jamás yo hice eso. Pero luego, ¿qué hace? Le llama y le pide disculpas. Escuchen este audio. Julio, dime, ¿por qué me estás llamando tanto? ¿Qué cosa es lo que tanto quieres conmigo? ¿Por qué me estás llamando tanto? ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Sabes qué quiero, Luisa? No te importa yo, pero sin embargo me acosas. Sin embargo me persigues. No, 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 no. Me persiguió toda esa avenida y... Hasta que... Tienes que hacer un... ¿Cómo dicen no? Todo tu problema ahí. Dentro de la calle jalándome el cabello y... ¿Cómo dicen no? Insultándome. No, Luisa. Por favor, no te jalo el cabello. Casualidad, yo te quise quitar mi cabello, pero no te jalo el cabello. De casualidad, nunca pasé, déjalo. Disculpame, pero... Díseles así. Todo discúlpame, Patito, es mi culpa y quieres que yo me olvide. Pero Luisa, pero acá la consuelo que quiero, Luisa. Yo no voy a ponerte en nada. Yo voy a quedar acá. Yo lo dejo en manos de la... De Dios, Luisa. De casualidad, ahora dice, ¿no? De casualidad le ha jalado los pelos a la madre de su hija. Pero aún hay más, porque Nieves Condori, la mamá de Luisa, encaró a Carlos al agresor. A este cobarde. Escuchen lo que sucedió. Yo quise llegar a un acuerdo con Luisa para pasar mantención a mi hija. A la de una. No quiere. Pero si ella no quiere ya continuar, tu demanda procede ante la vía judicial. Puede ser lo único. Pero yo no lo quiero hacerle daño. Yo no lo quiero hacerle daño en el Poder Judicial. Ya no quiere llegar. Yo voy a dejar ese papel. No, pero dime tú. Es mamá de mi hija. ¿Por qué le has pegado? ¿Por qué le has jaloneado? No le he pegado. No le he pegado. ¿Por qué le has jaloneado el cabello el día viernes? No le he pegado. Yo quise quitar el celular porque... ¿Por qué? Pero tú tienes que aceptar a lo que estás haciendo. Escúchame. Yo quise quitar el celular, sí. Tú le has golpeado ese día. No le he golpeado. Le he jaloneado el esto porque... Tú le has jaloneado los cabellos. No le he jaloneado. De casualidad yo no le he jaloneado los cabellos. Si no, ¿qué la has hecho? Había una señora ahí. Y dime, ¿y hace tiempo todos los maltratos que le has hecho? Ya, pero ya está. Pero no, pero dime, ¿eres consciente, no, del que la ha maltratado? Señora, ya está hecho la cosa. No, pero te estoy diciendo, ¿eres consciente del maltrato? No. Sí. ¿Aceptas todos los maltratos que le has hecho? Sí, sí, sí. Verbal, psicológico, maltrato agresivo, físico. Ya no está en mi vida, ya no está en mi vida, ya. El otro día me dice, ah, si no va a conciliar, le van a buscar por el RQ. ¿Así no me has dicho? Acuérdate todo lo que hablaste. Lo hago entonces eso. Hago entonces. Yo quiero ser bueno con ella. Quiero ser bueno. Ya, 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 ya. Entonces tú persigues. Lo hago usted con la policía. ¿Entonces por qué se esconde? Mira, tú eres hombre. ¿Cómo puedes tú pegar a una mujer? Pero ya no le quiero hacer daño. Una mujer es indefensa. Y tú eres un abusivo. Yo no le quiero hacer daño. Hasta conmigo mismo eres abusivo. Pero señora, ya no quiero hacer daño. ¿Entiendes? ¿A mí mismo me ofendes o no? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Disculpa, te he pedido perdón. Ya. ¿La he pasado? ¿No la has golpeado en ese cuarto? Ya, pero ya no está en mi vida. Ya no está conmigo. Ya no está conmigo. Ya no está conmigo. Pero ya no está conmigo. Ya, ya ves. Pero señora, tú también ponte en mi lugar. Yo lo único que te digo es que no te metas con mi hija. Que no le hagas daño. Que no le maltrate nada más. Señora, yo no voy a hacer daño. Yo no quiero esas cosas. Yo no quiero que le ofendas, ni le humilles, ni le maltrate, ni nada. Ni le manipules, ni le digas esto. ¿Por qué no me dejas ver a mi hija entonces? ¿Ya? Entiendo. ¿Por qué no me dejas ver a mi hija? ¿Por qué? Porque eres un padre bien violento. Eres violento. ¿Qué le hago yo a mi hija? ¿Le hago también a mi hija? Oye, la última vez que subiste a mi casa, mi hija llora. Tú mucho maltrato lo has hecho a mi hija. Por eso señora. Yo le digo... Demasiado la ha maltratado. Yo le molestaba porque quiso regresar conmigo. Ya, entonces vamos a regresar. ¿Qué pasa el tiempo? Por eso yo le molestaba. Por eso tú acepta que le has pegado, acepta que le has humillado, acepta que le has dado un maltrato psicológico, acepta todas estas cosas. Mira, ¿cuántos maridos ha pasado? ¿Qué espera? ¿Qué espera ella? ¿Ni siquiera me pasa? ¿Ni siquiera me contesta ahora? Debe contestarme Carlos, acá está tu hija, te paso. Como siempre lo hacía. Entonces ahora, ¿por qué? Ni siquiera ni me contesta el celular, no me puede pasar con mi hija. Ahora que ya, ya, ya llegué a... Ya llegué, no, a maltratarle, ya, no, ya, se fue de mi vida, ya, está bien, acepto, acepto. Ya ves, ahora estás reconociendo que le has maltratado. Por eso, acepto, acepto. A tú le has maltratado. ¿Y por qué razón? Porque me engañó con París. Como les dije, a ver, Cristian es la actual pareja de Luisa. Y Cristian es hermano, ante la ley, porque no es hermano de sangre, de Carlos. Y eso es algo que, obviamente, con lo que Carlos no está de acuerdo, ellos han tenido una relación, digamos, normal. No se han criado durante toda la vida, no se han criado. Pero, igual, para él, y yo creo que para muchos de ustedes, y seguramente también para ti, Nieves, está bien, pues, que de pronto tu hija se haya involucrado sentimentalmente con una persona tan cercana a Carlos, al papá de la hija. Cosa que, obviamente, no tiene nada que ver los golpes, pero también podemos hablar de ese tema. Se los digo porque ustedes van a escuchar una llamada entre Carlos y Cristian. Quiero que ustedes la escuchen. Pero, ¿tú qué piensas, Nieves? Yo, de su vida, de Cristian me está hablando, ¿no? Yo no sé nada. Pero si sabe la relación que tiene con el hermano, eso no lo podemos tapar. Ya, después me dijo él que no es su hermano, que solamente que su mamá es su hermano. Le digo, no, él no es mi hermano. No, no es su hermano. No es. Pero, como él no tenía apellido, su papá, el papá de Carlos se lo firmó como sicha. Claro, en un acto de amor. Sí, en un acto de bondad, de amor. Al ser humano le habrá criado de niño. Entonces, él dice, es mi hermano. Entiendo que Carlos se ha criado con la abuela, pero igual es algo que, evidentemente, pues, no hace que exista una relación entre Cristian y Carlos de manera armoniosa o pacífica. Evidentemente, a Carlos es algo que le molesta y algo que, en realidad, es parte de la historia de Luisa, pero que eso sí no tiene nada que ver con la violencia que Carlos ejerce y cómo la golpea y cómo la maltrata y cómo le jala los pelos. ¿Por qué tocó este tema? Porque hay un audio. Resulta que Carlos, perdón, Cristian, que es actual pareja de Luisa, se comunica con Carlos. Habla con Carlos. Y quiero que ustedes escuchen lo que sucedió cuando ellos dos hablaron. Tú me estabas llamando anteriormente y me mandaste su mensaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dices eso? ¿Yo lo escondo? ¿Yo lo escondo? Escúchame, seas más hombre, seas hombre y te enfrenta las cosas. Tú dime cómo eres tú como persona. ¿Quién puede confiar en una persona que amenaza de muerte? No, púchame tú. Tú estás mal. Estás mal. Tú me enfrenta las cosas. Tú quieres caer sobre la leche y quieres competir y enfriéntale. No te escúchame a mi hija. Seas humano. Seas humano. Carlos, tú, tú eres doble cara, Carlos. ¿Qué dijiste? Delante de mi madre ahí, de mi papá y de la Luisa. ¿Qué dijiste? Me la vas a pagar y nunca, nunca más la vas a ver a la c*** que dijiste a Luisa después o no? Sí. Están hechas las cosas ya. Yo estuve en frente ahorita. Ahora, en frente. Bienvenido. Acá está tu hija. Te traigo mañana. Toma ya. O sea que a mí no. Seas hombre, ¿no? Seas hombre. ¿Y tú por qué no eres tan hombre también de aceptar? ¿Pero qué es lo que no eres tan hombre? Si Luisa ya no te ama. Oye, yo no te he quitado nada, Carlos. Luisa ya no te ama. ¿Pero qué no eres conmigo? Acéptalo tú. Pero no quiero a la mujer. Yo quiero a mi hija. A mí me contaron que tú la has agredido. ¿A dónde la has agredido? ¿Cuándo la has agredido? ¿Cuándo la has agredido? Ustedes los dos están, 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 están mal, de verdad. A mi hija por tu culpa la ha llevado, la sacó al policía. O sea, ese es bacán para ti. ¿Está bueno? Tú te haces la víctima como si fueras una persona excelente. Tú me has decepcionado bastante, mucho. Yo, de repente, ¿qué pensarías de mí? No, pero tú me has decepcionado en muchas cosas. ¿Cómo? Tú me has decepcionado en muchas cosas. Tú me has decepcionado en muchas cosas. Y no te... ¿Cómo estás sin un c***o todavía hablado? Pa' que haces c***o? ¿Qué tienes? Estás mal, Carlos. Estás mal. Estás pensando mal. Bien, bien, caraduras y hago. No es así la cosa, c***o. Tú me c***o y sabías que yo soy. No es así, espera. Yo sé lo que quiero, esa tú mirá. Como persona tu eres agresivo, eres violento, a mi tu no me eches la culpa de que la Luisa se haya ido, si se ha ido tu no crees que es por miedo, por temor, pero a eso tendrías que preguntarle a ella. ¿No dice que tu le has amenazado con cuchillo también? ¿No le has amenazado con cuchillo a la Luisa? Y encima vas a mi casa, ya me contó mi madre que hacía mi casa diciendo que todo vamos a arreglar. ¿Pero cuántas veces has hablado lo mismo? ¿Pero cuántas veces has hablado? ¿Cuántas veces has sufrido diciendo de que me voy a ir lejos? Ya también no te la has llevado, ¿pero tú no te imaginas todo lo que has sufrido? No me insultes a mi, ¿qué pasa? Tú no entiendes, tú no estás entendiendo, tú no te la has llevado, pero la has hecho asustar. Por todo lo que tú estás haciendo, tus hostigamientos, todo, es que ella no toma esa decisión de ir, de llevarte a la niña. Tú piensa más bien, en vez de aconsejarme a mí, tú aconsejas y tú no te das cuenta de la clase de persona que eres, Carlos. Igual, evidentemente, eso no justifica para nada, no tiene nada que ver la violencia que durante años ha vivido Luisa. Y se los digo que ha vivido Luisa durante años porque luego ustedes van a ver cuando me encuentro cara a cara, cuando voy a buscar al agresor, a Carlos, al agresor, y cara a cara nos encontramos, estaban todos los del programa, estaba el equipo de producción, estaba el equipo de investigación, estaban las cámaras, y él acepta, él acepta y dice, sí, yo le he golpeado. Entonces, sí, estamos frente a un agresor. Quiero que ustedes vean todo lo que ha vivido Luisa durante todo este tiempo, todo lo que hemos podido registrar durante estas semanas. Quiero que lo vean Nieves, Nieves también, también ustedes la van a ver, y luego ustedes van a ver cuando me encuentro cara a cara con el agresor. La última vez que me pusiste cuchillo, ¿qué me querías hacer con eso? ¿Qué me querías hacer? La última vez que me pusiste cuchillo a mí. Luisa, me hubieran dado ganas de hacerte. ¿Pero por qué me pusiste cuchillo en el cuello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desapareces? ¿Qué raro que ahora no me insultas? ¿Qué raro que no me orquendas ahora? ¿Por qué te voy a insultar? Ya estoy cansado de insultarme. ¿Ya estás cansado de insultarme ya? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a insultar Luisa? Porque no escucho ningún insulto hasta esta. Esta denuncia, yo te dije en noviembre, yo lo habré procedido, por ser bueno no he procedido Luisa. Porque tú lo que has hecho, es lo que ha hecho Luisa. Los dos alumnos lo van a matar. ¿Por qué no le dijiste que me ha abandonado porque yo le quise matar esa noche? ¿Por qué? ¿Por qué te encontré con quién? ¿Por qué me pusiste un cuchillo en el cuello entonces? ¿Y te he insultado? ¿Te he hecho algo? O sea, ¿querías hacerme algo? ¿Te he hecho algo? ¿Para así lamentarte? ¿Te he hecho algo? Eso es lo que tú dices, no me has hecho nada, ¿no? No, te he hecho algo, pero te he lastimado. ¿Y qué es con el componer el cuchillo? Te he lastimado. ¿Has tu descargo? Luisa, ¿por qué tanto te haces con este Luisa? Ah, yo entiendo. No, no, no me hagas, por favor, no me toques. No me toques, ¿qué tienes? No me toques. Escúchame Luisa, escúchame. Yo me voy ya, ya hablé contigo. No, no, yo no te dejes ir. No te dejes. No me estés acosando. No, no te dejes acosando. No me acoses, por favor, no me acoses. No me acoses, por favor, te pido. ¿Qué es lo que haces tanto Luisa? Por favor, ya déjame irme. Ah, déjame irme. Aló. Suéltame. Suéltame, por favor, suéltame, suéltame. Suéltame. ¿Qué es lo que estás haciendo? Suéltame, por favor. Mira lo que estás haciendo. Suéltame, suéltame. Suéltame. ¿Por qué eres así? Yo no te hago nada. Yo quiero ver mi hija, Luisa. Yo no te hago nada a ti. No te hago nada. Si ya te escapaste. A ver si no te vas a ver. Déjame tranquila. Déjame tranquila, por favor. Déjame tranquila, déjame tranquila. Ya creo que ya habré suficiente contigo. No, no, yo quiero ver mi hija hoy día, Luisa. Hoy día me traes. No, yo te voy a hacer un placer a tu saludar con la policía. Déjame tranquila, por favor. No, quiero ver mi hija. De razón tú no me quieres ni pasar nada. ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué ha pasado? Dime. Mi hija está bien. ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado con mi hija? ¿Qué ha pasado con mi hija? Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Qué ha pasado con mi hija? Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde, mi hija? Dime. ¿Dónde está? Que le llame, le llame, le llame. No, llame. ¿Dónde está mi hija? Es que mi hija lo tiene. No, ¿qué te pasa a ti? Porque no tienes que levantar la mano tuve. No, pero. ¿Qué tienes tú? No, yo te entiendo. No, 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 no. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No, 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 no. ¿Dónde está mi hija? ¿To tu hija? ¡Háblala de tu mamá? ¡Háblala de tu mamá! ¡Háblala de tu mamá! ¡Aquerozo! ¿Tú no tienes por qué pegarle? ¿Dónde te inequirarla? ¡D Cola shiver, dinner! Le has golpeado, te estamos viendo, te estamos viendo que le estás pegando. Mi hija le tiene ya, no sé, varias veces. No, porque me he tenido que esconderme, tí, porque tú eres el agresor. Le paré, le paré al policía. No le he pegado, no le he pegado. Le has pegado, le estás jalando, pero te estoy viendo yo hace rato. Y yo también estoy insultando, está parada en mi casa, le estás ahí insultando. Yo te llevo a tu carro, yo te llevo ahorita a la comisaría. Yo me voy a llevar. Le acompáñame a la comisaría. Sí. Un degenerado asqueroso ahí. Déjame en paz, déjame en paz. Y la sigas, es asqueroso. Agarra tu carro por otro lado. Agarra tu carro. Ya estoy bien, vamos. Llevo yo. Llevo lo que justamente quiero. Asqueroso ahí. Es asqueroso. Eres un asqueroso. No sabe la situación. No sabe la situación. Eres un asqueroso, desgraciado. Tú no tienes por qué levantarle la mano. Cuando usted lo escómane a esa mujer, ahí sí, vamos. ¿Y eso justifica que le peges? Estoy pegado. Te estoy viendo y desgraciado. Cálmate. Yo voy a regresar. Yo pensaba llevarme a otro lado, pero no. Yo no te voy a hacer daño. Ya me estás haciendo. No, pues, Luisa. Escúchame. Tú llama. Llámame. Yo quiero que te llames. Me gusta que me llames, Luisa. Dime una pregunta. ¿Para qué quieres que te llame? ¿Te gusta el sufrimiento ajeno? Por eso escúchame, Luisa. Escúchame para acabar con él. Yo voy a regresar. Pero yo me filo. Te lejo. Yo voy a tomar carro. Yo te llamo a ella. Te lo juro porque es que no te voy a molestar. No te voy a llamar. No te voy a estar molestando. Si tú quieres, llama a mi hijo con tu hija. Yo mismo te llamo. Yo mismo, Luisa. Yo mismo te llamo. Yo te juro. Yo te voy a llamar siempre. Yo te voy a llamar siempre. Te pasaré con la bebé. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Dame a ella. Dámela, por favor. Te pido, por favor. Entrégame mis manos. Si lo amas, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a lucharla por tu hija? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes? Si la amas. Porque el **** me interesa. ¿Qué pensaba? ¿Qué? ¿Pisotearme? ¿Pisotearme qué? ¿Puedes estar con tu mujer? ¿Qué? ¿Cuánta mujer? ¿Cuánta mujer? ¿Cuánta mujer si yo no estoy contigo? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú hablas así? Estás metido con ese **** porque estabas aguantada. Yo me voy a ir a la provincia, Luisa. Si la bebé está mal, tú tendrás que venir, Luisa. Tú tendrás que venir así como sea. Yo sé que la bebé te va a extrañar. Así como antes me extrañó. Pero tú lo que hiciste. Yo te prometo que ni un **** te pido. Yo sabré cómo hago. Pero yo a mi hija yo la crío. ¿Por qué no haces así? ¿Por qué no me la tiras así? Y te alejas de mí, de mi vida. Y me dejas sola con mi hija. Ya, escúchame eso. Ya, escúchame. Luego. Pero sí, eso sí. Te alejas de ese hombre. Tienes tu hija, Luisa. Yo te lo doy de tu hija. Pero acabas con ese hombre. Te prometo, te lo doy de tu hija. Va a seguir con tu hija. Pero prométeme, vas a acabar con ese ****. Hasta ver a su ****. No es ****. Ya, ya. Hasta ver lo ****. Luisa. Mira, yo te estimo bastante. La verdad. Yo te estimo. A ti no te quiero hacer daño. Habla, habla. Yo te estimo bastante. Te quiero, te amo. ¿Sí? ¿Así? ¿Tú me amas? ¿Me amas qué? ¿Me amas haciendo qué? ¿Haciendo daño? Eso no es amor. Mira, ¿cuántas veces te dije? Luisa, regrésate para acá. Regresa. ¿Por qué no te vienes de agua? Tú vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no quieres. Porque no quieres tú. Porque estás con otro **** obsesionado. No te quieres mierda. 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 Lo único que activa es mi vida. Luisa, yo te quiero hacer daño a ti. Yo te quiero hacer daño a ti. Yo te quiero hacer daño a un montón de veces. Pero me estás obsesionando. Luisa, yo duré y quería hacer daño a Luisa. Hace tiempo yo te hubiera quitado mi hijo moral para desaparecer ni te contestar el celular. Y así como te digo, yo aún te sigo amando. No, no. No, no. No, no. No te voy a ayudar, ¿no? Y sacame mi corazón. Y tú capaz, dices, ¿no? Ya, pues ya. Pero nunca digas menta, Luisa. ¿Tú estás con él? Pero respondeme, no, Luisa. Responde. Yo te voy a dar la vida infeliz a mí. Tú lo que quieres es matarme lentamente. Como te dije. Creo que en ese mismo tiempo te lo dije. Yo no soy tu mujer para darte respuestas a ti. Porque la mujercita está obsesionada con otro . Por otro . Por eso está obsesionada. ¿Hasta dónde llegas por un hombre? Por una . ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? Yo con este hijo de . Cualquier . Lo voy a hacer. También. Yo no me quiero encontrar. Siempre yo te voy a buscar. Para esta marca. Yo te voy a encontrar. Va a ser peor. Ya. Y se lo juro. Me lo va a pagar. Me lo va a pagar tarde temprano. Le voy a echar a ti. Así murió a ti. Me dice. Pon ese pelo de . Metí encima. Que no había hombres. Me lo va a pagar así como tú. A mí no me interesa mucho. Estás mal pe Carlos. ¿Cómo vas a hablar eso? ¿Por qué te es mal? ¿Por qué te es mal? Porque estás hablando cosas que no son pe. Yo en ningún momento te decía el mal yo tío. ¿Por qué te es mal yo? Y tú me estás diciendo otras cosas como que ya te van a mandar tres punteros por ahí. ¿Qué? Todo lo que tú haces con . ¿Crees que vas a estar tranquilo? ¿Sabes? Que ya te felicito. Te quejé con mi hija. En ningún momento he pensado esa vaina yo. ¿En qué momento voy a pensar esa vaina? No. Es que ahora tú vas a andar tranquilo. . ¿Verdad? No. Es jamás va a pasar. Así que te digo tranquilo. Termino esa relación. Pero porque tú me lo dices no lo voy a hacer. Carlos. Eso tiene que ser por mí mismo. O que me está. A la mala. A la mala. Yo mismo te voy a actuar. Lo que le estás diciendo a Cristian es horrible lo que hablas de mí. Escúchame una cosa. Acabas de decir tú. Acabas de decir tú. ¿Qué cosa voy a decidir? Mira, mira lo que me haces hacer. Mira lo que me haces hacer. Y no es justo para mí. No es justo. Yo no te he hecho nada a ti. Bien claramente. ¿Qué cosa voy a decidir? O sea, ¿tú estás diciendo que yo haga eso? Yo siempre te dije. Nunca te voy a dejar. Cuando te vas nunca te voy a dejar feliz. ¿Te dije? O no te dije. Porque tú nunca quieres ver feliz a nadie. Esa es tu mentalidad tuya. Quieres haberme hecho una porquería a mí. Mi mamá tenía toda la bazook. ¿Y por qué te haces eso? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? El último va a reír mejor. ¿Te dije o no? ¿Qué te había hecho a ti? Así me dolió para mí. Cuando te metís con eso. Eso. Te metió a mi cuarto. Se metió. Y me lo va a pagar. Lo he dicho ya. O sea, que me quería enfrentar todavía. Me lo va a pagar. Y nunca vas a ser feliz con eso. Vas a decidir ahora. Esa es tu hija, Lisa. Así de simple. Vas a decidir. Mi hija no es un trofeo. Ese Carlos. Tú lo que me has hecho a sufrir. Tú lo que me has hecho a sufrir. Engañándome. ¿Y tú? ¿Qué me has hecho a mí? ¿Cuántas veces me has engañado? ¿Cuántas veces te has metido a mí? Esa es lo contrario a mujeres. Tú eres una basura como hombre. Nunca me he venido a meter contigo. Nunca. Sí, yo como mujer. Yo como mujer basura. Basura como mujer. Que es gritándome toda mi plata. Manteniéndote a ti. Pagando el cuarto. Gastando en mi hija. Yo misma. Esa es ser basura. Yo sería coj**. La coj** que he estado contigo. Una loca de meterse con una persona que no servía para nada. No vas a ver a Trisa ahora. Ni te va a pasar con Trisa. Yo voy a ser malo. Así como tú fuiste mala conmigo. Te fuiste scones. Ah. Ahí está. Ahí está peor. Todo se para, Liza. Todo se para. Yo no te voy. Yo no te voy. Yo no lo voy a dejar esto así, ah. Yo no lo voy a dejar esto así, ah. Yo no lo voy a dejar esto así. Lo que tú quieras. No lo voy a dejar esto así. Buenas noches, doctor Roberto Mirá. Buenas noches, Andrea. Es increíble escuchar a este miserable todavía decir, eh. Yo te puedo tocar lo que a mí me dé la gana, ¿no? Es el típico cobarde agresor que cree que las mujeres son de su propiedad y que no entiende una vez más que la mujer no quiere estar a su lado, no le da la gana de volver con él. Ajá. Doctor Roberto Miranda, ella ha denunciado, quiero decirles que el día que él agrede, porque la agrede, todos hemos visto que la agrede, denunciamos, fue Luisa con la investigadora, con Mildred, con Mildred Morales, fue, fueron a la comisaría Santa Elizabeth de San Juan de Lurigancho el día viernes 7 de julio después de la agresión, fueron a denunciar que este tipo la había agredido. Pasó por médico legista, pero todavía no tiene medidas de protección, doctor Roberto Miranda. Así es. Esperamos que el resultado del médico legista establezca cuál es el grado de la lesión, llámese, puede ser física, también hasta psicológica. Por tal motivo, eso podría dar lugar ya a que pase al juzgado de familia y se determine las medidas de protección. Debe ser con inmediatez y sin audiencia. Esperamos que sea pronto. Claro. A ver, y vamos a hablar después de qué es lo que va a hacer el doctor Roberto Miranda. Pero antes quiero decirles algo, de verdad que como mujeres y como hombres también, porque hay, a ver, muchísimos hombres evidentemente que están en contra de la violencia, que están en contra de estos agresores, ¿no? Que creen que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Evidentemente eso para nosotros, y ustedes ya nos conocen como programa, a todos nosotros, y les hablo como equipo, ¿ah? Como equipo del programa nos genera indignación, nos da mucha rabia, nos da mucha cólera, mucha impotencia, ¿por qué? Porque no entendemos cómo un hombre puede agredir a una mujer que claramente es vulnerable, ¿no? Es la mamá de su hijo, él la agrede cuantas veces le da la gana, esto no es de ahora, lo hace siempre, cree que tiene todo el derecho a golpearla, la ha amenazado con un cuchillo, y es por eso que ella decide alejarse de él, huye de alguna manera, y le dice que iba a volver con la hija, y no regresa, ¿por qué? Porque tenía miedo de que este tipo, de alguna manera, pues, la trate de retener, que fue lo que hizo, y con un cuchillo la amenace, la asuste, ¿no? Para que ella se quede a su lado. Y que él además lo acepte, porque él le dice, bueno, sí, ¿no? Él acepta lo del cuchillo, pero le dice, te he hecho algo, te he lastimado, no, no se trata de que te he hecho algo o si es que te he cortado, no se trata de eso, se trata de que ningún hombre tiene por qué violentarte, amenazarte, ¿para qué? Para que tú aterrada, para que tú aterrada tengas que volver con él y hacer lo que a él le dé la reverenda gana, no se trata de eso. Entonces, esto nos genera a nosotros mucha indignación, y es por eso que vamos a buscar al agresor. Ustedes ya nos conocen, nos han visto, muchas veces, vamos, vamos a buscarlo, porque queremos saber qué siente él cuando nosotros también llegamos con cámaras, nos acercamos y le increpamos. A ver qué siente, qué siente un hombre, qué siente un hombre cuando de pronto está con la víctima al lado y llegamos todos nosotros para decirle lo que no tiene que hacer. Y eso fue lo que sucedió. Fuimos, evidentemente, y hablamos con este agresor. Fuimos y lo interceptamos, así aparecimos de la nada. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué hayas pegado a Luisa? ¿No le pegaste? ¿Esa no eres tú? Con la misma. Ah, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le jala los pelos. Ah, no, ¿esto qué es? Suéltame, 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 suéltame. Suéltame, suéltame. ¿Con qué derecho crees tú que puedes jalonear, golpear? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Cállate la boca. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho tú le pegas a una mujer? ¿Con qué derecho le dices a una mujer que le pusiste un cuchillo acá solo para asustarla? ¿Con qué derecho? Tú se lo dices a ella. ¿Con qué derecho? A ver, cuéntame. ¿Con qué derecho? No, respóndeme. No hay problema. ¿Quién te crees tú para golpear a una mujer? No. ¿Quién te crees tú? No, pero le puedo explicar. ¿Quién te crees tú? Le puedo explicar que mi hija se lleva, me esconde. Lo que te dé la gana. ¿Quién te crees tú para golpear a una mujer? ¿Quién te crees tú para agredir a una mujer? ¿Quién te crees tú? ¿Ah, no? Lo que hemos visto, no. La gente tuvo que intervenir, tuvo que intervenir. No le he golpeado. Eso hace un hombre cobarde, un agresor como tú, que te da la gana y crees que puedes golpear cuantas veces quieras a una mujer que no le da la gana de estar contigo. Eso es lo que tú no entiendes. Y la insultas, le dices P. Esa es otra historia y hay autoridades a las que tú puedes acudir. Pero eso no te da a ti ningún derecho de golpear a una mujer. ¿Entiende? ¿Entiende? Ah, no. Le has jalado el pelo y la has agredido. La gente tuvo que intervenir. ¿Has asumido tú que le pusiste un cuchillo a la madre de tus hijos? No le puse. Tú lo dices. ¿Por qué me pusiste un cuchillo en el cuello, entonces? ¿Te he insultado? ¿Te he hecho algo? O sea, ¿querías hacerme algo? Te he hecho algo. Para así lamentarte. Dime, ¿te he hecho algo? Eso es lo que tú dices. No me has hecho nada, ¿no? No, te he hecho algo. Te he lastimado. ¿Y qué es con el componer el cuchillo? Te he lastimado. ¿Qué me querías hacer? La última vez que me hiciste un cuchillo a mí. Me hubieran dado ganas de hacerte. ¿Qué te crees para agarrar? ¿Qué te crees? ¿Qué es esto? ¿A ti qué te importa? Tú no tienes que tocarla. 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 Me ha enfurecido porque mi hija no me deja ver. ¿Cuántas veces le has pegado? ¿Cuántas veces le has pegado? ¿Cuántas veces le has pegado? Tres meses no me deja ver. ¿Cuántas veces le has pegado? ¿Y por qué no te deja? Porque llegaste con un cuchillo. Porque llegaste con un cuchillo. Porque llegaste con un cuchillo. A ti no te gusta que uno te levante la voz Pero tú con ella sí ¿Cuántas veces le has pegado? ¿Cuántas veces? Sí le has pegado Ya, entonces Si tú le has pegado a una mujer ¿Tú cómo pretendes que yo que estoy hablando contigo No te alce la voz? ¿Por qué tú puedes alzarle y por qué yo no? ¿Por qué tú puedes gritar y tú puedes pegarle a una mujer? Entonces que haga lo que quiera con mi hija Entonces que haga lo que quiera ¿Tú le reconoces en una grabación? Anteriormente, ahora no le he pegado Ah, le has pegado anteriormente La verdad que Como hemos visto Estaba con el labio desencajado Temblaba Temblando ¿Cómo son algunos agresores? Cuando de pronto se sienten intimidados Ahí sí reaccionan, con ellos no es Tranquilos, pero claro Cuando tienen a la víctima al frente sola Ahí ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana Que pueden agredir Se sienten más fuertes, más poderosos Y eso es ser un cobarde, ¿no? Cuando te aprovechas del poder que puedes tener Del miedo que puede sentir la víctima Porque evidentemente Él ha aceptado que la ha golpeado Claro, no fue fácil Pero al final terminó aceptando Dijo, sí, sí, yo le he golpeado Y cuando ya dijo, bueno Acabo de aceptar que yo le he golpeado Ahí fue cuando inmediatamente ¿Qué hizo? Eso huyó y se fue Doctor Roberto Miranda ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, confesión de parte Relevo de prueba Entonces, en este caso Aquí existe ya Unas agresiones de carácter psicológico Ambedrentamiento Hay amenaza Incluso hasta podríamos decir Actos de tentativa Contra la integridad De Luisa Y creo que es conveniente aquí Que este acto No quede impune Y no solamente solicitar Medidas de protección Sino que el Ministerio Público A través de la Fiscalía Pueda también iniciar acciones penales Contra este sujeto Ahora Lo que nosotros queremos Y por qué hablo Porque hay una niña Una niña de cuatro años Una niña de cuatro años Con habilidades especiales Y creo que lo que amerita En este momento Y lo hacemos Por la responsabilidad Que tenemos Sobre todo cuando hablamos de niños Es que el Ministerio de la Mujer Intervenga Así es Y usted entiendo Que se va a comunicar Nosotros también como programa Nos vamos a comunicar Con las personas Del Ministerio de la Mujer Con las autoridades Del Ministerio de la Mujer A quienes les compete Para que puedan ir A la casa de Luisa Y poder conversar con ella Y poder también ver a la niña ¿Cómo está la niña? ¿Qué es lo que estamos buscando El día de hoy? Sí, un equipo Multidisciplinario Estatal Exacto En la cual una asistenta social Tenga la posibilidad De ingresar al inmueble Conocer más información Y una psicóloga forense Tendrá Digamos Va a ser necesario Para poder establecer El grado incluso De lesión psicológica Que pueda tener Luisa Así es Muchísimas gracias Doctor Roberto Miranda Luisa no se siente bien Porque de verdad Que después de lo que ha pasado También Yo creo que se mueven Muchas emociones ¿No? Ella no está bien En este momento No es que esté mal de salud Pero emocionalmente Preferimos que no ingrese Y hemos conversado con ella Y por eso es que ha venido Nieves Que es su mamá Nieves ¿Hay algo que quieras decir? Solamente quiero yo Que esté tranquila Mi hija Mi nieta Que se sane Que ella está aquí Ojo en el canal ¿No? Sí Que ella se sane Mi hija De su De las emociones fuertes Que ha sufrido De tantas amenazas Que lo ha hecho Porque tiene una conducta Viendo sonrosa el hombre Que a ninguna mujer Yo le permito Que le toque Ese tipo de hombre No No vale la pena Claro Porque ¿Qué voy a hacer Como hombre? Yo tratando mal A una mujer Pegándome Yo creo Nieves Que sí Evidentemente Los hombres No tienen que agredir A las mujeres Obviamente Pero también las mujeres Tenemos que poner límites Y saber cuándo ponerlo ¿No? Antes de que el agresor Siga avanzando Ahora sí Yo me tengo que despedir Muchas gracias Nieves Muchísimas gracias Doctor Roberto Miranda Y muchas gracias A ustedes también Como siempre Les digo No dejen que ningún hombre Las maltrate Que ningún hombre Las agreda Las insulte Porque todo comienza Con insultos Y con humillaciones Cuando ustedes Se den cuenta Que hay un hombre Que no las valora Y que no las respeta Ahí mismo día No, con este no Porque pueden terminar Como terminó Como terminó Luisa Pero claramente Uno tiene que denunciar Siempre Tienen que denunciar Ahora sí Me tengo que despedir Los dejo con Día D Y también Nos vemos mañana Andrea Con una historia Que ustedes No se pueden perder Buenas noches Gracias por acompañarnos Chao Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Jnkoil